Porque desde muy temprano la Policía Nacional está realizando operativos en diferentes sectores luego del asalto al Banco General ubicado en Ernesto Telefebre, también conocido como Parque Telefebre, esta avenida, donde este banco fue asaltado el día de ayer. El director de la Policía Nacional, John Dorgen, es el que encabeza estos operativos desde muy temprano y se ha informado que se ha dado con la captura de una persona que posiblemente puede estar vinculada a este robo, además de un arma que también puede estar o guarda en relación a este caso. Además, en estas operaciones se han decomisado 35 carrizos con droga y también el detenido va a ser trasladado hacia las jurisprudencias correspondientes para su debida aprehensión. Vamos a escuchar las declaraciones del director de la Policía Nacional, John Dorgen, correspondiente a este caso. Dándole continuidad al robo que se dio el día de ayer en horas de la mañana a una entidad bancaria en el sector de Parque Telefebre, podemos informarle que a esta hora van tres personas detenidas relacionadas o vinculadas a dicho hecho delictivo, tres vehículos recuperados y el arma que mantenía el seguridad de esta entidad bancaria también fue recuperada. Las diligencias van a continuar hasta cuando se dé con la última persona involucrada en este hecho delictivo. Bien, ahí está. Las declaraciones del director de la Policía Nacional, John Dorgen, quien, bueno, ya se nos informa, entonces, en propias declaraciones, que son tres personas las aprendidas por este robo al Banco General en el día de ayer. Recordemos que en menos de un mes el Banco General ha sido víctima de otro asalto, es decir, el pasado 25 de julio del presente año la sucursal de Betania también fue asaltada y por ese caso también hay una persona aprendida y un vehículo que también fue recuperado. Recordemos acá también estos vehículos en el que supuestamente escaparon, tal como muestran estas imágenes que lo estaban esperando afuera, fue encontrado en unos estacionamientos en Río Abajo. Sin embargo, también en horas de la noche de ayer miércoles, las unidades policiales en el corregimiento Rufina Alfaro, en el distrito de San Miguelito, también dieron con el hallazgo de otro vehículo que posiblemente guarde relación al hecho ocurrido con este robo. Es un auto color rojo que al parecer fue donde hicieron el cambio de vehículo por parte de estos asaltantes, así que tres sospechosos detenidos por el momento por el robo de este caso. Y hoy inicia un simulacro con rehenes o toma de rehenes en un asalto al Banco Nacional. Eso se va a estar realizando en calle 50. Cuando se estaba dando este anuncio el día de ayer, se daba este asalto entonces a la sucursal del Banco General. Así que vamos a estar pendientes también, de seguro, allá va a haber más pronunciamiento en ese simulacro en cuanto al robo de este banco, donde no hubo personas heridas, no hubo víctimas fatales, donde se rellevaron el arma de reglamento de seguridad. Pero ¿qué está pasando con la seguridad en los bancos? En lo que muchos se están preguntando y también lo revela la encuesta Sigaluz, que la inseguridad en nuestro país es algo que tiene o mantiene preocupados a los panameños. Más adelante le vamos a tener un informe.